Los tropicales de los Caris de Huancabelica, señores, para todos ustedes con mucho cariño, suéltala maestro Vamos a ir a ver, estamos grabando en vivo y en directo por favor Ahora Para ti, la gente de Huancabelica Empezamos Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calda mi ser De día tu calor me da, de noche tú la luz verás Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calda mi ser De día tu calor me da, de noche tú la luz verás Iluminando mi camino Jamás me da, de noche tú la luz verás Jamás me da, de noche tú la luz verás Iluminando mi camino Los cielos Puede ser la gente con la pena Puede ser la gente con la pena Levanta la pena Levanta la pena De noche tú la luz verás Vamos a bailar La gente chenera Los cielos Los cielos Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir Ser como una piedra y no sentir Ser como una piedra y no sentir Lo que estoy sufriendo por amarte así Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir Jamás lo que estoy sintiendo Porque entendí lo que estoy sufriendo Por amarte así Salud, salud, salud 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 ¿Dónde ser la gente que se ha tomado su celda? Y la chela para la vida La chela para la vida Salud Como los mochas Como los bailan Y la gente de España Para nuestros amigos de Cuba ¿Dónde ser la gente de Cuba? Levanta los brazos Y abrazo Arriba Los brazos Arriba Estas son los caminajes De la cara y de la cabeza Y la calda salida Los brazos Arriba Y la calda salida Arriba 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 Y la calda salida Arriba Y la calda salida Y la calda salida Vamos a la calda Vamos a la calda Para ti Tengo dos filas Solo tengo a tu teléfono Mi corazón me pide a gritos Llámalo ya Y me corta siempre que llamo Suena ocupado Haciendo suerte estoy amando, no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Por qué me estás hablando? De oír, quiero tu voz De oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Por qué? ¿Por qué me llamas? No tienes algo, dice No tienes crédito Yo sé que estás con la otra No, no, no tienes señal, está en Guantabelita En ninguna torre, Guantabelita, el señor Mejor quédate ahí ¿Y dónde está la Guantabelita? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué me estás hablando? ¿Cuándo te oír, quiero tu voz De oír, quiero tu voz ¿Y dónde? ¿Dónde están los guancamericanos fieles? ¿Dónde están la gente de Tupac? ¿Y la gente de Ahorabuena? ¿Y la gente de España? ¿Dónde están? Levanten las manitas arriba a toda la gente ¡Como la baila! Y salud para las familias de la tierra Por Cazacacha ¡Adiós! ¡Eso! ¡Como la goza! ¡Saluditos para allá! ¡O saludo para las familias Ramírez! ¡O de ser a las familias Ramírez! ¡Cayastín! ¡Y los tropiqueros ese! ¡Y los canis de Guantabelita! ¡Como baila! ¡Como goza! ¡Oye, no, hija! ¡Cuales, compadre! ¡Cayastín! Si te cambiaste toda mi vida Dime dónde está el amor que contigo vino Mi mente guarda grabados días felices Que vivimos aquella tarde como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la caña, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la caña, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¡Cayastín! ¡Cayastín! ¡Ahí nos encontramos! ¡Onde está la gente en la vacuna! ¡Onde está la gente en la vacuna! ¡Onde están los cerveceros! Por qué no vienes, por qué no vuelves, aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré Por qué no vienes, por qué no vuelves, aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré Y ahora, con la mocha, para aquí en Perú, en la subvención, arriba, donde estarán aquí en la izquierda, arriba todos los cerveceros, arriba, señor, se lanzaron, señoras y señores, ¡Prepárense, señoras y señores, para seguir con los éxitos de los únicos, Rubi y San Pablo, Donate, los garis de Guadalajara! ¡Podris! ¡Vamos a llegar! ¡Con este aquelse de actividad! ¡Vamos a llegar! ¡Lunas, el ojo! La roja, la luna, la luna se salió Y eso es la luna De la lección se venía, de la lección se venía Solante, porque solante, una mar Arriba, 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 cargabalado Se venía, se venía, de la lección se venía Solante, porque solante, una mar Los balones, arriba, los balones, arriba Los balones, arriba, salchando, salchando ¿Dónde están las chicas solteras? Los balones, soltando Arriba, arriba, arriba Arriba, cargabalado Calgabalado, calgabalado Calgabalado, calgabalado Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces Oh Dios, Abraham es la preciosa paisa ¿Dónde serán los amigos de Abraham? Arriba, cargabalado Y eso comiendo Echale, échale, échale, échale ¿Dónde serán los que están tomando? Llamacito más alegre Arriba, arriba Chula, chula, chula Solterito vengo, no vengo a pasar 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 Y yo pregunto ¿Dónde están los orteros? Arriba, cortero, arriba Soltero, arriba Soltero, arriba Soltero, arriba Saltando, saltando, saltando Llamacito, llamacito Al, 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 al Jópe lo habla Al, al, al Yo no soy cansado Y yo vuelvo a pasar Yo no soy cansado Y yo vuelvo a pasar El, beso, querido Perú, solterito Pero no soy querido Que no vengo a pasar ¡Ariba, al, 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 al No sé si llegaron, recontra la hora ¿Dónde será la gente que está teniendo? León que le río, la jodora, la chera, la chera, la chera, la chera, la chera Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo seguro es listo, y más a la pesta Yo seguro es listo, y más a la pesta Arriba, y la chica salchera, arriba salchando Arriba, arriba, Caria Luna ¿Dónde será la gente que está teniendo? Y la gente que está teniendo, y la gente que está teniendo Arriba, arriba, salchando, salchando, salchando Arriba, arriba, los brazos, arriba, los brazos, los brazos se van calentando Arriba, 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 salchando, salchando Saltando, 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 arriba, arriba ¿Dónde están las chicas solteras? Levanten la bala arriba con la salchera Saltando, arriba, saltando, arriba Aquí la zona, desde la tierra de Jatina A Jatina, los panes de la alfabetica Arriba, 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 los brazos, 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 los ¡Faltando! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde está la gente que está tomando? Levanten la botella arriba Y todos botellas arriba, los pasos arriba ¡Faltando! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Hu-hu, hu! ¡S acordo! ¡S acordo! Toda la vida es mijn blowing en su country Toda mi vida es�&algum En su country en liocan Toda la vida es SCP-Laram Chica, chica, ¿dónde están los hombres a colarnos, señores? A los hombres a colarnos. ¿A qué le dices? A colarnos. A colarnos. A colarnos. Lucho. Es el enemigo, Luis. Otro. A colarnos. ¿A qué le dices? Seguramente lo es, a mí. ¿Qué le dices? Otro sacolarnos. ¡Alriba! орá o no se esté acercando. ¡Étlo! ¡Çalcando! Quechudoza, quechudoza, para la vida, quechudoza, 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 la vida, quechudoza, que su queza, toda la vida, que chudoza, que su queza, allenacailo, toda la vida, gu Dunkwamila,ündveza. ¡Ahora! ¡Oye, Carlitos! ¡Yo pedí para los varones! ¡Varones, donde son las mostallas cachundazas! ¡Ahí están! ¡Varones! ¡Señadera! ¡Señadera! ¡Oye, Lá, qué orgullosa! ¡Allá! ¡Y dónde son los caros! ¡A las cachudas, a las cachudas! ¡Oye, Carlitos! ¡Va! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Ai, Carlitos! 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 Arriba, las cachilladas, las cachilladas, como toma, 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 arriba los bancamericanos, donde será la gente de Aura Guadalajara, arriba la gente de Paria, arriba, arriba, que bonito, y como lo vayas, como lo vayas, así, así, así. Sirena, 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 sirena Así, así Y la mano arriba Los brazos, arriba La mano, arriba Calcino, calcino Calcino, calcino Arriba, arriba Vamos a bailar la chica Eso La chica con cuerpo de cigarros Así se baila Los canis De Banca de Lima En esta calle En la noche Dicen que cura Me cargó el sireno En esta calle En la noche Dicen que cura Me cargó el sireno Que no me maten Curando el sireno Ahora mismo hay un árbol Sireno Que no me maten Curando el sireno Ahorita mismo Yo me voy El sireno Hola Rubén y Guaranja de abajo Bien, la salta Si amas Estrón 5 por 8, 40 Sireno 40 cholas Si yo tengo Sireno Así 5 por 8, 40 Sireno 40 cholas Si yo tengo Sireno Oye, sireno Contigo 41 Sireno Aquí se le entra Te adoro Sireno Oye, serán las chicas ¿Cómo vamos a decir, nena? Todas las mujeres Arriba Echala, échala, 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 échala Arriba 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 La mujeres Arriba 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 ¡Gracias!